hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso estamos en minecraft para decirles chicos que estoy aquí junto a peri hola que está programando y chicos es para darles una noticia karma city está abierto para youtubers todo el que sea youtuber puede entrar al disco y tiene ahí la ip y también pueden entrar los subs está todo hecho para que no puedan romper los bloques dentro de las casas después iremos viendo cómo va evolucionando todo pero por el momento está abierto siempre vamos a tratar de que haya alguien cuando haya un youtuber que quiera grabar o cosas por el estilo y no es un server de 24 horas sino que va a ser un server mientras nosotros estemos aquí más que nada para controlar que no se hacen de madres ni esas cosas y van a tener nuestros skype y el skype de peri tanto el de john que vamos a pasarnos la clave para poder abrir el servidor cuando sea necesario algo más que anunciar peri no nada más que van a poder entrar y van a tener la versión del minecraft vale por favor respeten las reglas del servidor que son pocas aún no están todas inventadas estamos haciendo un poco de improvisación si estamos haciendo un poco de improvisación aquí así que nada espero que lo disfruten si quieren interactuar con cualquiera de los youtubers que están acá dentro pueden entrar y creo que las construcciones se pueden ir a hacer alrededor de todo el estado si mal no recuerdo y espero que disfruten de la ciudad un besazo un saludo y hasta el siguiente vídeo chau chau adiós